Romance de tus ojos, de Pedro Garfias Como he buscado tus ojos anoche, tus ojos negros. Todo era negro en la noche, por las ventanas del cielo veía asomar tus ojos. Tus ojos negros y los míos los buscaban desalados por el viento hasta volver a sus nidos como pájaros enfermos. De los árboles colgaba tu negra mata de pelo, pero tus ojos, ¿dónde, adónde tus ojos negros? ¡Gracias!